¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Buen cumpleaños! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Gratis por Föderse Dagen! 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 Gratulere me dagen. Gratulere me dagen. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Romia Ola. Romia Ola. Tillhögge me fersusdagen. Tillhögge me fersusdagen. Doğum günün kutlu olsun. 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 Doğum günün. Doğum günün kutlu olsun. Y yo me voy a dar cemera Gracias por ver el video.